Una morenita Esa morenita no me quiere a mí Una morenita a mí me ha despreciado Esa morenita no me quiere a mí Ella me lo dice cuando bailo cumbia Porque a mí la cumbia me hace muy feliz Ella me lo dice cuando bailo cumbia Porque a mí la cumbia me hace muy feliz Una morenita a mí me ha despreciado Esa morenita no me quiere a mí Una morenita a mí me ha despreciado Esa morenita no me quiere a mí Ella me lo dice cuando bailo cumbia Porque a mí la cumbia me hace muy feliz Ella me lo dice cuando bailo cumbia Porque a mí la cumbia me hace muy feliz Una morenita a mí me hace muy feliz Una morenita a mí me ha despreciado Esa morenita no me quiere a mí Una morenita a mí me ha despreciado Esa morenita no me quiere a mí Ella me lo dice cuando bailo cumbia Porque a mí la cumbia me hace muy feliz Ella me lo dice cuando bailo cumbia Porque a mí la cumbia me hace muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias!